¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestra clase número 4 del Maratón de idioma ruso. ¿Cómo están? ¿Qué día es hoy? Ya a estas preguntas deben saber contestar. Hoy vamos a aprender una pregunta más. Y la pregunta del día de hoy será ¿Cuántos años tienes? Pero antes de esta pregunta tenemos que terminar nuestro alfabeto, repasar todo lo que ya sabemos para completar todas las letras en ruso. Vamos a empezar nuestro trabajo. Primero repasemos todas las letras y todas las palabras del alfabeto que ya saben para después aprender letras nuevas y palabras nuevas también. Empezamos. I – игла. I – краткая – йогурт. K – кот. L – лимон. M – мяч. N – ножницы. O – очки. Y ahora vamos a empezar a aprender el último grupo de las letras en el último grupo de las letras de nuestro alfabeto. La siguiente letra es letra CHE. Es bastante fácil de pronunciar como cuando en español dicen CHAO. Sí. CHE. Y la palabra del dibujo es CHAINYK. TETERA. CHAINYK. Aquí en Rusia a nosotros nos encanta tomar té. CHAI es TÉ. Y CHAINYK es TETERA. Continuamos. La siguiente letra es SHE. SHE. Como cuando por ejemplo dicen SHOW. Sí. En inglés. Es la letra SHE en ruso. Y la palabra es SHARIK. SHARIK. Es globito. SHAR. Globo. Y SHARIK. Un globito pequeño. Continuamos. Letra SHE. SHE. Son un poco difíciles estas cuatro letras. ¿Sí? TSE. CHE. SHE. SHE. Bastante parecidos los sonidos. Y hay un poco... Hay que esforzarse un poco para pronunciarlas. La letra SHE. Pueden imaginarse que están en Argentina. Y cuando los argentinos dicen SHO. ¿Sí? Este es el sonido de argentinos. Más o menos para que tengan idea de cómo pronunciar esta letra SHE. SHUKA es la palabra. Y SHUKA es un pez. Se llama Lucio. Yo no soy muy buena en peces. En los nombres de peces. Pero en Rusia este pez es bastante común. Es un pez del río. Y lo saben pescar. Y lo sabemos comer también. Bueno, estas cuatro letras sí son difíciles de pronunciar. Hay que trabajar un poco. Continuamos. Ahora, esto es una letra. Pero esta letra es más como signo. El signo de dureza. El signo que hace la letra anterior de este signo más dura. La hace sonar más dura. Aquí hay una palabra que es bastante, bueno, es bastante larga. La palabra es ABYIBLEÑE. ABYIBLEÑE. Cuando vamos a pasar a la siguiente imagen, yo les explicaré con más detalles cómo funciona este signo. Esta Tvjordisnak. Tvjordisnak. Signo de dureza. Continuamos. Siguiente letra es UY. UY. Esta letra también cuesta trabajo a los extranjeros para pronunciar. Esta letra es como el sonido de I, pero más con fuerza. Y nosotros tenemos que hacer un pequeño globo dentro de nuestra boca para poder pronunciarla, ¿sí? La mandíbula tiene que salir un poco adelante para poder pronunciar esta letra UY. Cuando tengamos nuestra videoconferencia, yo les voy a mostrar mejor cómo se pronuncia. La palabra es MYSH. MYSH. Y es un ratón. Continuamos. Siguiente letra es MEJKISNAG. Tenemos dos signos, ¿sí? Están en color gris incluso en este alfabeto. Si las letras consonantes vemos que son azules, letras vocales son rojas. Y estos son dos signos. Signo de dureza. Tvjordisnak. Y este es signo de suavidad MEJKISNAG. Signo suave quiere decir MEJKISNAG. Este signo al revés. Hace la letra que va antes del MEJKISNAG. Antes de este signo la hace más suave. La palabra que está escrita aquí es YAKER. La letra RE está antes de MEJKISNAG. Por eso no la pronunciamos como R, la pronunciamos como R. R es normal y R es suave. YAKER. YAKER. Es ANCLA. YAKER. Seguimos. Las últimas tres nos faltan. La letra E es EXCAVATAR. EXCAVATAR. Es como la letra E del alfabeto español que siempre se pronuncia como E. En ruso se escribe de otra manera. Pero la pronunciación es igual. Como cuando dicen EXCAVADORA. Nosotros decimos EXCAVATAR. Siguiente letra es YU. YU. La letra YU. Y la palabra es YULA. YU es como en inglés cuando dices TÚ en inglés. YU. Entonces en ruso es una letra. YULA. YULA es TROMPO o TROMPA. También he visto lo que se llama en internet. Es un juego para niños. Y la última letra del alfabeto es la letra YA. YA. Posiblemente han escuchado que YA en ruso significa YO. Y nosotros cuando hablamos de personas a cuales les gusta mucho hablar de sí mismos. Cuando dicen mucho YO. ¿Sí? Nosotros decimos que YA es la última letra del alfabeto. Es decir que en nuestra mentalidad de Rusia no es bueno siempre hablar de sí mismo. Algo así. Posiblemente eso les ayudará a memorizar la letra. Por eso les cuento la historia. Y la palabra del alfabeto es YABLACA. YABLACA es MANZANA. YABLACA. Vamos a pasar a la siguiente imagen para ver otra vez las palabras del alfabeto. Y más palabras que he escrito aquí para trabajar con la pronunciación de estas letras. Letra CHE. CHAS. CHAS significa hora. CHEINIC. TETERA. Recuerdan. CHE. MASHA. Todos deben saber, conocer el dibujo animado famoso que se llama MASHA EL OSO. Es un dibujo animado de Rusia. Y MASHA es diminutivo de MARÍA. La niña traviesa del dibujo se llama MARÍA en realidad. Pero como es chiquita, a las marías chiquitas nosotros decimos MASHA. MASHA y el oso. MASHA. La letra CHE. SHARIK. GLOBO. O GLOBITO. SHARIK. Continuamos. La letra CHE. CHE. SHI. Es una sopa tradicional rusa. Cuando estén en Rusia la deben probar. O la pueden buscar en internet para cocinar en casa. SHI. Y SHUKA. El pez de río. Sí. Lucio. SHUKA. Siguiente. Es TVORDIZNAK. TVORDIZNAK. Sonido duro. Sonido de dureza. Vamos a ver la palabra. PADYEST. PADYEST. Esta palabra significa entrada. Y entrada de algún edificio. Y aquí podemos ver dos letras. D y Y. D es consonante. Y es vocal. Y TVORDIZNAK. O este signo. Las separa. Estas dos letras. Porque si no tuviéramos TVORDIZNAK. Leeríamos PADYEST. PADYEST. Pero la palabra es diferente. Nosotros necesitamos este signo para hacer o formar esta palabra. Por eso las leemos como si estuvieran separadas. PADYEST. Siguiente. Anuncio. La palabra del alfabeto. ABYIBLEÑA. ABYIBLEÑA. Otra vez. Este signo separa dos letras. B y YA. Consonante y vocal. ABYIBLEÑA. Dos letras suenan como si estuvieran separadas. Espero que esté claro. Si no lo está. Me escriben o me hacen preguntas. Y con gusto les contestaré. Seguimos. La letra I. I. SIR. Significa queso. SIR. Y MÜSH. Ratón. MÜSH. Letra MEHKIZNAK. O signo suave. PIAT. Recuerdan que PIAT significa cinco. Aquí vemos que está al final de la palabra. PIAT. Y YÁKAR. Recuerdan la letra T. ¿Sí? Cuando no tiene MEHKIZNAK después suena T. Pero con este signo es T. Aquí es R. R. Esta es la diferencia entre pronunciación de letras sin signo de suavidad. Y con este signo. Y con este signo. PIAT. YÁKAR. Letra E. EJA. Significa eco. Y EXCAVATAR. EXCAVADOR. O EXCAVADORA. YÚ. YÚPKA. Es falda. YÚPKA. YÚLÁ. YÚLÁ. TROMPO. YÚLÁ. Y YA. La última letra del alfabeto. YA. MIACH. Esta palabra ya conocen. La hemos visto ya. MIACH. PELOTA. YÁBLACA. MANZANA. YÁBLACA. Hemos terminado el alfabeto. Los felicito. Ahora la tarea es tratar de encontrar letras que podrían servirles para escribir su nombre en ruso. Lo haremos juntos después en nuestra clase virtual, en nuestra videoconferencia. Pero antes sí, traten de buscar letras que les puedan servir para escribir su nombre o sus nombres y sus apellidos en ruso. Continuamos. Aquí pueden consultar la traducción si se olvidan. Y vamos a pasar a la pregunta del día de hoy. La pregunta es ¿Cuántos años tienes? SKULKATSIBILLET. Para responder a esta pregunta vamos a necesitar el sistema de la palabra año en ruso. Como les mencioné en uno de los mensajes que en ruso, de acuerdo con los números, cambian los sustantivos que van después de los números. Estos se llaman casos o formas. Es lo que existe en idioma ruso y no existe, por ejemplo, en inglés y no existe en español tampoco. Pero para saberlo por ahora vamos a tratar de memorizar solo una palabra, que es año. Y cuando nosotros decimos un año, adin, recuerdan que uno es adin, decimos got. Adin, got. Cuando son dos, tres, cuatro, dwa, tres, cuatro, decimos goda. Dua, tres, cuatro, goda. Y cuando son cinco, seis, siete y más, пять, seis, siete y más, пять, seis, siete, let. Así es como cambia esta palabra. Got, goda y let. Por ejemplo, si yo quiero decir veintiuno, tengo que revisar que uno, adin es got. Dvacet, adin, got. Si son treinta y dos, treinta y dos, treinta y dos, y yo reviso que cuando es dos, tenemos que decir goda. Treinta y dos, goda. Diecet, let. Diecet, let. Dvacet, seis, let. Igual, ¿sí? Revisamos. Cuando es seis y más, hablando de diez también y más, diez let. Dvacet, seis, let. Y así es como revisamos o como memorizamos la palabra año, got en ruso. Y el cambio de esta palabra de acuerdo con los números. Ahora contestamos a la pregunta. ¿Skолько тебе let? Мне три goda. Para tres, para три utilizamos goda. ¿Skолько тебе let? Мне пятnace let. Para quince utilizamos la palabra let. ¿Skолько тебе let? Мне двадцать один год. Один y год. ¿Skолько тебе let? Мне тридцать пять лет. Y esto es sobre mi edad. ¿Skолько тебе let? Мне тридцать пять лет. Bueno, la tarea es contestar a esta pregunta. Tienen que elegir la palabra correcta para su edad y contestar. ¿Skолько тебе let? Y chicos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí conmigo en nuestra cuarta clase. Para repasar los números, aquí les dejo dos imágenes nuevamente. Si no se acuerdan cómo se leen o cómo se pronuncian, pueden consultar en nuestras clases anteriores. Entonces, la tarea de la clase de hoy es repasar todas las letras, leer las últimas letras y últimas palabras que hemos aprendido del alfabeto y contestar a la pregunta. ¿Skолько тебе let? ¿Cuántos años tienes? También no se olviden de buscar letras que se necesitan o que nos puedan servir en futuro para escribir sus nombres y sus apellidos en ruso. Ahora sí es todo. ¡Спасибо! ¡Gracias! ¡Y da встречe! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Paka, paka! ¡Gracias!